Ya más o menos ultimando los detalles, la verdad que muy contento por la respuesta de la gente, tenemos gran cantidad de pescadores ya inscriptos, así que bueno, decirle a la gente que se acerque, que se inscriba con tiempo, si bien el cupo no lo cerramos, pero por una cuestión organizativa le pedimos que la gente se anote con tiempo, y bueno, como bien dijiste, que con el tema de la pandemia no nos podíamos reunir, y después teníamos el problemón, que la altura del río era muy baja, y donde hacíamos el concurso de pesca estaba prácticamente seco, así que bueno, ya pasaron dos años del último concurso, y bueno, gracias a Dios este año más o menos los planetas se fueron alineando y lo vamos a poder hacer. Bien, ¿en qué va a consistir, Mati, este concurso? ¿La gente que va a participar? ¿Cuáles van a ser los requisitos o cuál va a ser la modalidad justamente del mismo? La idea es reunir a la familia que le gusta la pesca, la modalidad va a ser con devolución, es decir que el pescado se extrae del río, se mide y se devuelve inmediatamente al agua, es una modalidad que lo venimos trabajando desde el primero, y la verdad que bueno, es algo lindo también porque uno le enseña a los chicos a cuidar el medio ambiente y demás, así que bueno, la modalidad es con devolución, la carnada va a ser libre, o sea que la persona puede pescar con lo que quiera, no hay ningún impedimento con el tema de la carnada, y bueno, invitarlo a pescar con lo que tenga, con el ril, con la caña, con el anzuelo que le parezca, por ahí nosotros estamos a disposición como para enseñarle y demás, y la gente concurso tras concurso va aprendiendo, porque también hay algunas cuestiones que son técnicas que hay que aprenderla, y bueno, tiene que jugar un poco la suerte también de su lado, y bueno, las categorías son de menores, damas y caballeros, así que bueno, hacer extensiva la invitación a todos, y bueno, esperando que el tiempo nos acompañe nada más. Seguro, promocionado para toda la familia, cualquiera puede participar, que eso también es lo bueno. Exactamente, está apuntado a la familia, al papá, a la mamá, a nosotros, por ejemplo, recién vino una persona que va con la señora, el hijo y los dos nietos, y como él un montón, así que la verdad que a eso apuntamos, y te digo el costo por ejemplo de la inscripción con la comida incluida es de 1.600 pesos, creemos que es un precio módico, y bueno, como te se buscó hacer una tarjeta accesible. Bien, justamente me decís el costo de la tarjeta, Mati, porque no solamente que van a estar pescando, sino que van a compartir un almuerzo, y mencioná que todo esto va a ser en el predio que tiene Argentina, en Desvío Arijón, que creo que no lo mencionamos. Exactamente, las instalaciones son del club, ruta 11, kilómetro 433, predio costero del Club Atlético Argentino, ahí va a ser el lugar, y bueno, exacto, posterior al concurso de pesca, arrancamos a las 9 de la mañana, el concurso termina a las 11 y media, y bueno, y después hacemos el almuerzo, y posterior al almuerzo hacemos la entrega de premio, que más o menos vamos a superar los 100.000 pesos en premio, así que un lindo atractivo también para los pescadores, para que se sumen, y bueno, y teniendo en cuenta la calidad de premio, y bueno, y la atención que siempre tratamos de brindarle lo mejor a la gente. Bien, la gente que le interesa esto, Mati, ¿con quién tiene que hablar? ¿Cómo puede hacer para inscribirse? Puede hablarme a mí personalmente, en mi local comercial, al club, en mi teléfono, al 3404-513205, y si no en las redes sociales, que lo estamos promocionando por todos lados, que cualquier duda que tengan, o inquietud, lo que sea, que llamen, que se comuniquen, que lo vamos a estar asesorando de la mejor manera, y también explicándoles cuáles son las modalidades, que no tiene nada de otro mundo más que un día de pesca, nada más. Bueno, Mati, muchas gracias, y bueno, esperemos que sea un éxito este concurso. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, como siempre, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, y está todo dado, como para que sea un lindo fin de semana.